Sitios abandonados son el lugar preferido para las sectas satánicas que, dejando de lado todo el mundo espiritista e interdimensional, juegan un papel muy, pero muy peligroso para quienes se atreven a explorar estos lugares sin saber qué rayos se esconde allí dentro. Con un compendio de 4 metrajes sumamente tétricos, de exploraciones que terminaron muy mal, así pues que espero que durante el transcurso de los siguientes minutos el miedo te acompañe. Hola que tal familia del búho, yo soy Bukbuho y que el miedo te acompañe. Intenta no buguearte mientras te suscribes. Número 5 Los videos paranormales en TikTok abundan en demasía, y aunque varios pueden ser montajes, este en particular no lo es, es la grabación publicada por un usuario de la cámara de su casa. En ella se logró capturar en video distintos eventos paranormales. Es claro que algo está atormentando a los animales, y es la razón por la que los perros están nerviosos. Sin embargo lo peor aún apenas estaba por ocurrir. ¿Quién era esa persona? ¿Qué hacía allí? Y lo más importante, ¿a dónde demonios fue? ¿Quién grabó el video si habrá llevado el susto de su vida y probablemente no duerma por toda esa noche? Número 4 Un usuario de TikTok llamado Chill Delvelle publicó un video que grabó una noche mientras se encontraba fuera de su casa cuando a lo lejos cerca de una iglesia se percató de algo extraño. ¿Quién? 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 ¿Es tú? ¿Bobby? ¿Lo entiendo? ¿Lo entiendo? ¿Lo entiendo? ¿Vamos a mirar a los demás? ¿Por qué? ¿Lo entiendes? ¿Me entiendes? ¿No sé? No sé qué es lo que su problema es. Voy a seguir haciendo esto. Voy a mirar a ellos. ¿Vamos a mirar? ¿Vamos a mirar? ¿Vamos a mirar? ¿Vamos a mirar? Un par de hombres disfrazados con máscaras de cabra se aproximan a él. ¿Qué? 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 Completamente perturbado decide esconderse en casa con un pariente. Sin embargo, no pasaría mucho antes de que estos extraños hombres lo buscaran. ¡Fue la tarjeta! ¿Qué fa**aient dentro, mío? Totalmente, estoy en contacto. You got me. Jim, you got me. You got me, man. You got me. Okay, it's good. Just stay in your room. What do you want, man? Desde la publicación del video, no se tiene una respuesta clara de quiénes eran estas personas. ¿Por qué iban así disfrazadas? ¿Qué querían de este hombre? ¿Cómo reaccionarías ante una situación así? Número 3 Un grupo de jóvenes se adentraron en el Valle de las Brujas en Perú. Buscaban grabar en video algún tipo de actividad inusual. Sin embargo, lo que encontraron fue mucho peor. No te están viendo, güey. Relájate. ¿Qué nos alcanza a ver? Sí, traen una cruz, güey. Traen como... No mames, traen máscaras, güey. No. ¿Qué pedo con estos, güey? Sí, vende, 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 vende por atrás, güey. Sí, güey, ahora sí nos vieron. Vámonos para atrás, güey. Trae la mano a esa cosa. No mames, es que ando aquí... Sí, regresamos y se suben, güey. Eran tres güeyes, ¿no? Sí. O yo no vi otro. ¿No será por eso que estaba la cámara? Quítate, quítate. Vende, vende, vende. Cábrale. Vende, vende. No mames, quítate, güey. Córrele, güey. Córrele. Córrele, vende. Córrele, disparle. Mueve. Ellos encuentran un grupo de personas que aparentemente estaban realizando un ritual. Lo más aterrador es que en cierto momento, ellos se percatan de que esas personas los persiguen. Para su suerte, consiguen escapar por poco del lugar. No hay certeza. ¿Será que querían solo hablar con ellos o querían hacerlos parte del ritual? No, güey, relájate. ¿Qué nos alcanza a ver? Sí, trae una cruz, güey. Trae como... Nomás me traen más caras, güey. Número 2 Este video fue publicado por un canal de YouTube japonés. Un hombre estaba filmando el interior de una casa cuando de repente se da cuenta de que algo no está en su lugar. Este video fue publicado por un canal de YouTube japonés. ¿Eh? 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 ¿Nónde? ¿Qué es lo que pasa? El hombre del video está bastante desconcertado La muñeca que hace tan solo unos segundos estaba en el otro mueble Aparece fuera de su sitio de forma inexplicable Pero eso no sería todo Aquella noche el hombre grabaría algo aún más perturbador Una casa maldita o solo un buen elaborado montaje Tú decides Número 1 He creado un nuevo canal Doctor Panico Corre a verlo después de terminar este video El hotel Goldfield en Nevada abrió sus puertas en 1907 Era considerado un hotel de lujo Donde solo la gente adinerada podía hospedarse Sin embargo también fue el lugar donde muchas personas perdieron la vida En circunstancias bastante extrañas El sitio cerró en 1945 después de tanta polémica El elenco de Ghost Adventures visitó el lugar atraído por su historia Y consiguió capturar en video el que se considera El clip paranormal más famoso del mundo El clip paranormal más famoso del mundo A día de hoy, distintos investigadores aún exploran el hotel buscando resolver el misterio, sin embargo nadie ha podido determinar a qué se debe esta alta actividad paranormal. ¿Tú qué opinas de esto? Tengo un reto para ti. ¿Qué tal si dejas tu like y comentario? Te daré triple corazón si lo haces. Añádeme a tus redes sociales favoritas como TikTok, Facebook o Instagram. Subo contenido todas las noches que te perturbarán. Recomiendo cerrar puertas y ventanas, porque los videos que viste hoy pueden llegar a ser obice de indeseable malestar. Demuestra que eres un verdadero bubito. Comenta el emoji de un fantasmita, así sabré que llegaste hasta esta parte del video. Yo he sido BugBoo y que el miedo te acompañe. Adiós. 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 Adiós.